A ver, segunda final, ¿no? Sí, muy cerca la cámara, ya te digo. Sí, segunda final. El día que empezaste a trabajar en el equipo, pretemporada, supongo que siempre hay una charla inicial, ¿se parece el discurso de aquel día a lo que consiguieron hoy, por lo menos? Sí, totalmente. Totalmente, porque siempre queremos potenciar el juego en equipo, tratar de que todo el mundo tenga participación ofensiva y equipo sólido en defensa. Ese fue el discurso del día uno y va a seguir este mismo discurso para la final de la liga. Y, digamos, lo que pasa en el medio, ¿no? De aquel día que ya no sabría hacer la cuenta, pero más de nueve meses, diez deben ser. ¿Qué te pasa cuando se cumple, por lo menos esta parte, que ya sé que la final de ganarla no es lo mismo que perderla, pero hoy creo que se pasa una vara, ¿no? Cuando te clasificás para la final de la liga. Sí, sí, totalmente. Yo le decía a los muchachos recién que los jóvenes veteranos seguramente lo saben mejor, que no se juegan finales todos los años. Así que, bueno, haberla conseguido, y sobre todo con este equipo, porque este equipo me llena de orgullo. Un equipo fácil de dirigir, que el día a día es bueno. Así que, bueno, la verdad, estamos felices. Vamos a disfrutar hasta el primer partido de la final. Y después vamos a ir por más. Este equipo ya lo demostró. ¿Por qué crees que, a ver, por lo largo que fue la temporada, se me hace por ahí difícil marcar etapas, pero hubo una etapa que por ahí pasaron inadvertido, no sé si al principio, hubo otra en la que los empezaron a mirar como diciendo este es el equipo que mejor, creo que coincidió también con una baja de obras que hizo que se los mirara más a ustedes en el sur, como que ustedes empezaron a mostrar que eran el equipo que mejor jugaba el básquet en el sur. Y hoy es como que dicen, che, esto está en el mejor momento, en el momento justo de la temporada. ¿Vos fuiste viviendo ese proceso así? ¿Vas o no está viviendo? Sí, creo que en la primera parte de la liga no ganábamos de visitante, teníamos muchos baches durante los juegos, no teníamos solidez defensiva por el momento, y creo que a partir de enero barra febrero el equipo fue cambiando esas cosas, se puso más duro de la cabeza, empezamos a cerrar mejor los partidos, y creo que eso, bueno, ahí fue el envión del final, ¿no? Y nos dimos cuenta que estábamos para algo importante cuando jugamos sin Clancy, sin Orlietti, partido muy complicado, contra Lanús, Boca y Obras de visitante, que ganamos los dos primero, y con Obras se nos escapó el suplementario. Ahí nos dimos cuenta que sumándolo a Clancy en buena forma y a Orlietti, nosotros estábamos para pelear algo importante. ¿Es el puntito también, me parece, el acierto de finalmente no haber buscado el tema del extranjero y haber fichado Guaita? Totalmente, totalmente. Porque definitivamente estábamos viendo qué característica, la característica era plena la de Guaita, jugador grande, fuerte, que tenga mano, y bueno, cuando Julio me dijo que iba a hacer el cambio por Juan Gutiérrez, la verdad que no lo dudamos, no lo dudamos porque era el estilo de jugador que estábamos buscando, Diego, bueno, se adaptó bárbaro, es un pibe bárbaro, y la verdad que creo que sí, que fue un acierto. Recién hablabas de lo que fue el proceso, se dieron cuenta un poco cuando pasó la ausencia de Clancy y Orlietti, ¿coincide también con empezar a creérsela también ustedes? Siempre tuvimos fe en nuestro equipo, pasa que a veces no tuvimos claridad para cerrar los partidos, parimos muchos partidos cerrados, fe en el equipo siempre tuvimos. Pero era un poco difícil, digamos, agrandarse un poco en una zona que estaba Obras y Peñarol, ¿o no? Sí, nosotros sabíamos que veníamos detrás de ellos, por personal, por historia, sabíamos que corríamos detrás en eso, pero bueno, con el correr de la temporada nos dimos cuenta que no estábamos lejos, ni de Peñarol ni de Obras, y bueno, en un momento dijimos, acá estamos, y estamos. Paradójico también que hayan terminado siendo un equipo tan sólido de visitantes, ¿no? ¿Cuatro de cinco? Sí, la verdad que eso sí fue un cambio muy grande entre la primera parte del año y la segunda. Y la última, ¿te difiere mucho quien te toque en la final? Se puede elegir rival. ¿Pero difiere mucho, Diego? Bueno, creo que contra San Martín tenemos localidad a favor. Creo que ahí sería tonto si no dijera eso. Me parece que nos convendría que gane San Martín. Bueno, vamos a esperar. ¿En estilo de juego son muy distintos? Pero San Martín tiene un ida y vuelta parecido al de Kimsa. Yo no los veo tan distintos. Kimsa tiene más personal. Creo que saca mucha ventaja en el despliegue físico sobre todo y en su defensa. Pero bueno, ahora no me hagan pensar en el rival. ¡Nachín! 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 Gracias.